Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otro video más. En este video me encuentro con la Uggis. Uggis, saluda a tu público que todo el mundo me está diciendo que tú lo estás haciendo súper bien. ¿Qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo están? Señores, el video de hoy se trata... El ceviche es de Perú, Ecuador o México. ChatGPT pone fin al debate. Para las personas que no saben qué es ChatGPT, es una inteligencia artificial muy poderosa, señores. Que ustedes le preguntan cualquier cosa y esa inteligencia te la responde como que si fuera un humano. Cualquier cosa que tú necesites saber, eso te lo dice inmediatamente. Entonces, para entrar en contexto, vamos a leer un pequeño artículo. Y luego del artículo, nosotros vamos a dar nuestra opinión de esto del ceviche. El ceviche es uno de los más emblemáticos platillos en Perú, recibiendo gran aceptación y atrayendo miles de turistas al país. La gastronomía peruana es considerada una de las mejores y en su capital, Lima, se encuentran de los mejores restaurantes del continente y del mundo. Diversas razones han llevado a asociar el ceviche con Perú, pero su origen aún se discute. ¿De dónde es realmente este delicioso platillo? ChatGPT, la inteligencia artificial del momento desarrollada por Openall, es capaz de responder casi cualquier cosa que le pidas. Y eso incluye también preguntas como sobre cuál es el verdadero origen del ceviche. Al hacer la pregunta sobre este tema, ChatGPT responde que su origen exacto es un tema de debate y actualmente no hay consenso absoluto. Aunque agrega que existen diversas teorías y evidencias que sugieren diferentes lugares de origen. Una de las respuestas que brindó fue, el ceviche tiene una larga historia en América Latina y se cree que se originó en la región costera de América del Sur, específicamente en Perú, Ecuador y algunas zonas de Colombia. La teoría más aceptada es que el ceviche tuvo sus orígenes en la cultura moche, una antigua civilización precolombina que habitó la costa norte de Perú entre los siglos I y VIII d.C. Se han encontrado evidencias arqueológicas de preparaciones similares al ceviche en esta región. ChatGPT dice que Perú ha sido particularmente reconocido como el hogar del ceviche y es considerado un plato emblemático de la gastronomía peruana. La razón de su popularidad y reconocimiento internacional sería la variedad de ingredientes, sabores y técnicas utilizadas en la preparación del ceviche peruano. También menciona que países como Ecuador y México tienen sus propias variantes locales. Otra respuesta que brindó es que aunque el ceviche peruano es el más conocido, otras culturas costeras de América Latina también tienen preparaciones similares. Por ejemplo, en Ecuador se consume una versión llamada ceviche ecuatoriano y en México existe el ceviche mexicano, que tiene sus propias variantes regionales. De acuerdo con Perú for Less, el origen del ceviche sigue siendo objeto de debate en toda Sudamérica y Centroamérica, hasta llegar a las Islas Polinesias. Sin embargo, de manera similar a como te responde ChatGPT, el blog de viajes menciona que se acepta ampliamente que el ceviche se originó en las costas del Pacífico de Perú hace casi 2.000 años. La civilización moche que habitaba la zona preparaba el pescado con el zumo de una fruta de la pasión local conocida como tumbo. También hay pruebas de civilizaciones costeras de Perú que preparaban el pescado con ají, pimienta y sal. De igual modo, National Geographic explica que aunque el país más asociado con el ceviche es Perú, este y platos similares se elaboran en otras regiones. En el Perú generalmente se sirve con todo y hay una gran variedad desde camote hasta maíz tostado e incluso con arroz. Por su parte, Ecuador incluye en estos platillos tomate y ocasionalmente maní. Y en México se sirven en tacos o como un cóctel de mariscos a menudo con aguacate. Bueno señores, ahí escuchamos el artículo que acaba de leer la Ugi, que de hecho créanme que yo no podría leer tan rápido de cómo lo hace ella. Ahora aquí viene lo que yo opino, por ejemplo, del ceviche. Por ejemplo, yo he probado ceviche de mi país, República Dominicana. He tenido la oportunidad de probar ceviche en Alemania también, señores, aunque ustedes no lo crean. Y he probado el ceviche también en Tokio, que tuve la oportunidad también de viajar allá. Y definitivamente, yo sé que hay gente que quizás con lo que yo vaya a decir dicen, este es para ganarse Perú. Pero definitivamente se lo lleva Perú. No he tenido la oportunidad de probar el de Ecuador que mencionan y el de México. Pero señores, yo he escuchado hasta los propios mexicanos hoy diciendo que el ceviche peruano es el mejor ceviche que hay. Ahora, ¿qué tú opinas de eso, Ugi? Que el ceviche peruano es el mejor que hay. Por ejemplo, una cosa, o sea, por ejemplo, ¿qué pasa? El ceviche, en realidad, como lo dice en el artículo, ¿no? Al final de cuentas terminaron diciendo que se originó en el Pacífico hace más de 2.000 años y fue por la cultura moche aquí en Perú. Pero, en realidad, lo sirven de manera distinta. Porque aunque Ecuador tenga su variante, que es que le ponen, si mal no recuerdo, tomate y maní. O sea, no sé ya, no lo he comido. No sé a qué sabrá tampoco, pero no me imagino un ceviche al que tú le metas. Al tomate puede ser, porque como lleva cebolla y perejil, normal, pues no. Pero maní. Estoy tratando de encontrar la forma en cómo le meten el maní. Ok, lo que pasa es que hay que entender algo y es que, por ejemplo, si República Dominicana agarrara y dice, déjame yo hacer el ceviche peruano, tal cual como lo hacen, ¿verdad? O sea, pero decido como dominicano, no sé, por ejemplo, el dominicano le mete tostones. ¿Qué pasa, Ugi? Que eso se vuelve algo de República Dominicana. ¿Me entiendo? O sea, cuando ya tú le agregas algo, se vuelve algo de ese país. Claro, con el... No, entonces la nomenclatura correcta sería ceviche peruano con tostones dominicanos, porque no puedes agarrar y preparar el ceviche exactamente igual como lo hace un peruano y porque le pones un choclo rojo, decir que ese platillo es dominicano. No, 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 perdón. Creo que estás malinterpretando lo que yo digo. Tú acabas de decir hace un ratito que tú no entiendes cómo en Ecuador le meten maíz, le meten en... Maní. Maní, perdón. O sea, no me imagino a qué sabe esa mezcla. Sí, pero a lo que yo, o sea, lo que yo quiero decirte con eso es que el ecuatoriano ya debe de estar acostumbrado a eso, porque ya se lo... O sea... Ojo, que tú estás asumiendo que lo preparan igual, porque yo no sé cómo lo preparan y en ninguna parte del artículo dice cómo lo preparan. No, entonces yo agregué y te digo que vamos a suponer que yo agarre el ceviche de tu país tal cual y lo lleve a República Dominicana y le meta, no sé, algún ingrediente nuevo. No estoy diciendo que ya ese es nuestro ceviche, sino que al yo agregarle eso y empezar, no sé, a darse popular eso del ceviche, ya el dominicano va a sentir que lo que yo le estoy poniendo ese ceviche... Es una variante de ceviche dominicano. Por decirlo así, es por decirlo así, ¿me entiendes? No es que yo estoy diciendo que ya se dedique nuestro ceviche, ¿no? Porque tiene todos los componentes peruanos. Pero yo me imagino que a los ecuatorianos les debe de encantar su forma de preparar el ceviche y a los mexicanos también. Claro, porque deben de tener una forma de hacerlo, ¿no? Acá se sabe que tienes que encurtir, o sea, cocinar el pescado en limón y llevar sus demás aderezos, ¿no? Ahora, definitivamente yo he llegado al convencimiento que cuando el ceviche lo hacen con pescado blanco sabe mucho mejor. Bueno, y tú viste que yo tengo un amigo en Perú que le mando saludos, Willy Rojas, que él hace el ceviche Ugi con... De pejerrey. De pejerrey. Pejerrey. Y cuando yo probé ese ceviche peruano de pejerrey, Ugi, yo me volví fanático de eso. Sí. No, pero a ti también te gustó. ¿Cómo se llamó ese restaurante que cuando estuviste ya fuiste de la señora? Sí. Fue la primera... Mira, lo voy a decir por primera vez. Ya fue la primera vez en 15 años que tenemos juntos que yo lo vi comer un ceviche con tantas ganas. Porque él siempre siente que está comiendo carne cruda cuando le doy ceviche. Esa señora, señor, cocino ese ceviche bien bueno. Sabía buenísimo. Yo le voy a estar dejando el video por aquí para si ustedes quieren ir a verlo. Cuando yo estaba en Perú y me metí ese ceviche con todo. En verdad, miren, ahí yo estaba recién empezando el embarazo y la que tenía antojo de ceviche era yo. Claro. Y yo estaba R con R con que quería ceviche y ceviche porque así fue todos los cuatro primeros meses yo quería limón y pescado. Sí, porque hay que ser honesto, Ugi. Hay que ser honesto. Hay artistas que llegan a tu país y le preguntan, ¿cuál es tu plato favorito? Claro, dice el ceviche. Todo dicen ceviche, pero eso es para quedar bien. Yo, señores, siendo peruana, mi esposa, me dio ceviche por primera vez. No me gustó. ¿Por qué? No lo podía pasar porque él me decía que el pescado estaba crudo. Exactamente. Eso está crudo. Eso está crudo y como que no me gustaba. Luego ya tú te acostumbras porque hay muchísimos platos que me encantan, como el lomo saltado, como el ají de pollo, que es uno de mis platos favoritos. Ah, no, no, pero y tu mezcla magnífica. Ají de pollo con frejol. Ahí viene. Sí. Ahí viene. Si usted, escúcheme peruano, que le está hablando su hermano dominicano. Si usted no ha probado el ají de pollo con frejol al ladito, hágalo porque es espectacular. Frejol canario. Frejol canario, frejol canario. Tu frejolcito canario, tu ají de pollo con tu arrocito. Ay, Dios mío. Uy, qué ricura de verdad. Hasta ya me dio ganas de comer. Bueno, para concluir, no se desmerece el ceviche de Ecuador ni el de México porque no hemos tenido la oportunidad de probarlo. No hemos probado ninguno de los dos, así que ni idea. Pero por ahora, por millones de gente que lo han dicho y porque yo le he probado, el mejor ceviche es el peruano. Es eso para mí. Para ti, para concluir. Para mí también. Para mí eso es lo mejor que puede existir. Bueno, y te pregunto porque aunque tú sea peruana, puedes diferir de eso, de que haya un plato en tu país que no te guste. Yo, por ejemplo, siendo muy, muy, muy honesta, siendo peruana, yo te puedo comer arroz con pato, pero si tú me das frejoles con seco, no me gusta. No te gusta. Ahora cábenme por decir que no me gustan los frejoles con seco. Ojo, no es que no los coma. Si tengo que comerlos porque a mi mamá se le ocurre invitarnos a comer a su casa e hizo frejoles con seco, tengo que comerme el frejol con seco. Bueno, yo amo el frejol con seco. Y por eso lo cocinan y tengo que comer. Exacto. Yo soy una persona que si usted me brinda frejol y el canario que me encanta todos los días con mi arrocito y ya la acompaña que es el pollo, la carne, es espectacular. ¿Has descubierto otro que también te gusta? ¿Cuál, cuál? El panamito. Ah, el que chiquitito. Buenísimo, buenísimo, señores. Yo creo que es increíble. Yo creo que de verdad si uno se pone a debatir con gente de la comida peruana, no llegamos a terminar. Hay demasiadas variaciones de todo, ¿dónde te das cuenta? Tú quieres comer menestras, entonces te ponen garbanzo, payares, el frejol canario, el frejol rojo, el frejol negro, el panamito, lenteja bebé, el lenteja normal. Te ponen, por ejemplo, algo que yo amo es la alberjita partida y para ti es muy seca a pesar que tú amas las menestras. Sí, esa es muy seca para mí, claro. Por ejemplo, tú y Brianna, o sea, lo comen, pero no es que sea, ay, qué rico, mientras que para mí eso es un manjar y a ustedes no les gusta tanto. No, esa no me gusta tanto, pero de verdad que es una locura que hasta ya me dio hambre, Ugi. Bueno, señores, hasta aquí el video. Si te gustan, por favor, esta clase de video con su compatriota por ahí, la Ugi, que es peruana, siempre lo repito para que lo sepan. Bien, déjenmelo en los comentarios porque es bueno cuando la gente te dice, oye, me gusta tu contenido, me gusta que tu esposa esté debatiendo contigo. Lo voy a decir otra vez para terminar. Mi esposa no sale en los videos ahorita porque está embarazada y ella se siente un poquito como que para hacerle real, ya, porque aquí hay que ser real. Ella se siente un poquito hinchadita, se siente que no está bien para aparecer. Y todo el día tengo así de eso, o sea, todo el día tengo reflujo. Y todo el día me siento mal, entonces mi cara no es la más agradable. Exacto, entonces les prometo que más adelante, que ya como en una, en cuatro o cinco días, ella ya va a tener el bebé, o nuestro bebé, ella más adelante ya va a salir en los videos. Así que se lo prometo, vamos a preparar como una pequeña cosita para hacer podcast. Así que esperen eso, señores. Recuerden dejar su like, recuerden suscribirte y esto es Cheneco Show.